Hola, muy buenas a todos, bienvenidos aquí desde el Monte Carlo, el Gran Premio de Mónaco Un gran premio que los muros están directamente cerquísima tuya Vale, frenada Frenada, muy fácil de que te descalifiquen la vuelta en esa frenada Así que es verdad, no es coña Vale, subimos por la cuesta del casino Madre mía Y ahora para abajo, abrimos el terreno un poquito hasta llegar aquí Vale Corría el McLaren de aquel año Vale, ahí está Bueno, quedó segundo Jenson Button aquel año Aunque bueno, Betel machacó a todos en 2011, Dios mío De verdad, aquel año era una locura Aquellos años eran una locura La época V8 más loca, tío Bueno, también la del 2007-2008 le llegaba Ahí Vale, abrimos el DRS aquí Un poquito Y ahora aquí lo soltamos para trazar la curva Y ahora aquí Buenísima Y ahora aquí frenamos antes para hacer esto Qué buena, chicos Qué buena Ahora sí, voy haciendo vuelta rápida Vamos, pasamos por las rascas Y ahora aquí abrimos DRS otra vez Y hacemos un tiempo de un minuto 17-8 Buenísimo, ¿eh? El Principado de Mónaco Como siempre Como siempre Trayéndonos sorpresas increíbles Madre mía Qué cochazo, tío Buenísimo esto Buah Aún puedo Este sector no ha ido bien Bueno, no ha ido bien Porque tú lo dices Puto Porque tú Porque tú lo dices Pútrido 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 Me encanta la palabra pútrido Es simpático Es gracioso Sí, es simpática Si pensarán Este tío está peor que el Joker Pues puede ser Madre mía Yo me voy a volver un villano En la próxima película de Batman En fin, chicos Chao, chao